El 5 al 10 de mayo se estrena Japán, el musical. El 10 de junio. Perdón, el 10 de junio. Si no sería la temporada más corta del mundo. Del 5 de mayo al 10 de junio. Si, sería la temporada más corta del mundo. Natalia Salas está con nosotros. ¿Cómo estás Natalia? Buenas noches. Porque ahí no aplauden. ¿Los aplausos? Gracias. Los aplausos se los he llevado a Cecilia Blu porque acá también tenemos aplausos para ti. Ya muy tarde, ya no quedan aplausos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Contenta? Bien, sí, contenta. Ahora, leía que Japán, el musical, por un lado tiene el atractivo de ser un musical, que no tenemos aquí en el Perú necesariamente una tradición de teatro llevado al musical. Claro, así empezó en realidad. Japán era una obra corta de media hora que en el año 2016 empezaba como un concepto de zapping, tres musicales en uno. Eran tres obras cortas con tres actores, tres temas totalmente diferentes el uno del otro. Y Japán era la historia más comedia, ¿no? Donde se hablaba de animes, de otakus, de cosplay, que yo he aprendido gracias a mi experiencia y no tenía idea. Pero que hay una movida enorme, no solamente en Lima, pero principalmente en Lima. En Lima. Le fue muy bien a la obra. Con Zapping estuvimos nominados a Mejor Musical, a Mejor Intérprete Musical Masculino y Femenino, pues solamente éramos tres actores. Los dos chicos estuvieron nominados, Martín Velázquez y Gabriel Gil, y yo a los premios Aival. Ganamos, creo que estábamos nominados a cinco premios y ganamos cuatro de los cinco. Y a raíz de ese éxito se decide ampliar la obra. Sí, porque es un musical totalmente peruano, creado de cero. Las composiciones, los textos, los personajes, todo. Es importante subrayarlo, no es una adaptación, ¿no? No, no, no. Todo está creado de cero. Han habido canciones creadas especialmente, una vez que ya estábamos sobre la marcha, creadas especialmente para cada obra. Y decidieron, de las tres, sacar una y hacerla en versión larga. Y esta es Japán, ¿no? Ahora, tú dirías que ahí, Natalia, de un tiempo, esta parte, antes de hablar de algunos aspectos de la obra que me interesaría comentar contigo, que hay una suerte como del boom del musical, porque de pronto en las salas peruanas, donde el musical siempre era como un género extraño o atípico, de pronto hay, ¿no? Claro, era un grupo muy cerrado, muy subte, el que consumía musicales. O sea, antes, si te encantaban los musicales, tenías que irte afuera a verlos, porque acá casi no había, ¿no? Y quien ha visto un musical en Broadway, de pronto regresa con la expectativa de encontrar una adaptación que tenga un poco el nivel profesional, ¿no? Claro. Y eso es muy interesante, porque justo el año pasado tuvieron un conversatorio sobre musicales y estaba invitada Denise Diboz. O sea, yo he hecho obras con Preludio, ocho años, y es un pedacito de Broadway. O sea, Preludio tiene veinte años, claro. Digamos que fue la pionera de traer los musicales franquicias, ¿no? Antes era Inverosímulo, pues pensar, ver un, no sé, un Mamá Mía, un Chicago acá, un cabaret que van a hacer este año. Claro, claro. Han hecho La Jaula de las Locas, han hecho Hairspray, o sea, musicales... Avenida Larco, ¿no? Avenida Larco, bueno, pero Avenida Larco viene a ser una suerte de autogestión, ¿no? No es una adaptación, no es una adaptación, es un musical creado de cero a partir de canciones coronas, como Japán. Y es muy importante, es muy interesante, yo le tengo mucho cariño al proyecto, porque como amante de los musicales y como soñadora de musicales, el proceso de Zapping fue bastante particular, y ahora estar en Japán, donde de pasar a tener cinco canciones, ahora son diecinueve, de ser tres actores, ahora somos diez, hay coreografías, hay, o sea, ha tomado todo una dimensión mucho más grande, ¿no? Estamos en un teatro donde el escenario es 270 grados, o sea, hay que actuar como que, ¿no? Para todos lados. Y me encanta, porque lo que dices es cierto, o sea, está habiendo más teatro y la gente lo está consumiendo también. Que es importante, ¿no? Porque a veces hay oferta, pero no hay necesariamente... Sí, exacto. Y a mí me encanta, porque es como, oye, está tal obra, vamos. Y yo he visto salas repletas, el teatro municipal, donde he hecho las obras con preludio, o sea, es un aforo que no sabías que podías llenar, ¿no? Ahora, Japán, además de tratar la cultura otaku, digamos, también aborda una suerte de la vida escolar durante el año 2000. 2000. Estamos abarcando del 2000 al 2006, digamos que estamos situadas en esa línea de tiempo, ¿no? ¿Cómo era el colegio en ese momento? Y bueno, yo salí del colegio en el 90 y... Mejor no digo. ¡Chan! Así me acuerdo. Y bueno, yo salí en el 2003. Ah, o sea, agarraste ese... Sí, sí, claro. ¿Cómo recuerdas el colegio? Porque además eran años problemáticos, ¿no es cierto? Sí, en verdad, como nos han entrevistado para hablar del tema en la obra y hacerlos detrás de cámaras y todo. Pero responde fuera del entrenamiento. No, es que estaba recordando. Y mi época en el colegio ha sido muy linda, porque yo era artista, era deportista, empecé mis priminos en televisión, y estaba, hacía de todo, y estaba en todos lados, y era un colegio donde éramos 103 en la promoción, entonces... Eran bastante unidos y tal. Sí, re, y estuve todo, toda mi vida escolar estuve en el mismo colegio. Y tú dirías que lo que ocurría en el Perú en esos momentos, ¿no? Pienso en la caída del gobierno de Fujimori, la marcha de los cuatro suyos, el regreso de la democracia. Yo me acuerdo, estuve... Fueron temas que penetraban, digamos, el círculo del colegio. Bueno, mi colegio era militar, pero de todas formas hay una suerte de que vives en una burbuja igual cuando eres adolescente. Es una forma inconsciente a veces de protegerte, más bien, ¿no? Sí, sí. Yo vivía rodeada de avioneros y de militares y de tal, pero estábamos aislados, o sea, por alguna u otra razón nos dedicábamos a los entrenamientos o a los ensayos, o a estar viendo cosas en internet, que recién estaba el boom del Messenger, los quinceañeros... Las redes sociales todavía no estaban en boga, pero sí había... O sea, lo del Messenger acababa de aparecer cuando yo he estado saliendo del colegio, este, el Ache Bahía, que era el furor en el momento, Pedro, si estás viendo, alguna referencia tenemos que poner, porque era psicótico, o sea, había una... De repente tiene mucho que ver con, que ya de grande te enteras, con las cortinas de humo, ¿no? O sea, pasan cosas espantosas, pero siempre va a haber algo que distraiga la atención de la masa. De acuerdo, de acuerdo. No sé si esa fue la idea que los ha llevado ahí al Perú, pero lograron, ¿no? No creo, pero seguramente algún medio se lo echó para darle más... Porque estábamos metidas en otra cosa. ...más visibilidad a la que merecían, ¿no? Claro. Ahora, ¿no estás haciendo solamente teatro? No, ahorita estamos en toda la campaña, nada que ver, me puse electoral, ¿no? Mentira, no. Estamos haciendo las promociones de una cinta peruana, que además la dirige una mujer, que es No Me Diga Solterona, está en cartelera y recién se estrenó el jueves. Y me contabas que tiene ya más de 100 mil espectadores. Sí, estamos súper contentos porque, de hecho, el tema, algo que siempre yo trato de contar es que a mí me gusta hacer proyectos que tengan algo interesante, que tengan un discurso que vaya conmigo. ¿Qué parte del discurso de No Me Diga Solterona lo apropias? Que tiene el amor propio. O sea, en esta sociedad donde, lamentablemente, es muy machista y es muy de el que dirán, o sea, tienes 30 años, no estás casado, ala... ¿Tú tienes 30 años y no te has casado? Yo tengo 30 años y no me he casado y tengo cuatro gatos. Ah, pero sigues así, tengo cuatro hijos. No, así que podría ser un típico. ¿Y te piensas casar? ¿Te interesa el tema del matrimonio? Eventualmente, ¿no? O sea, yo estoy enamorada, vivo con mi novio, somos felices. No hay la prisa de... no, esa ansiedad de casarse y la ansiedad de... No le lanzas indirectas para que... No, no, no. No, mi amor. Ahora que dices que a ti te gusta, digamos, participar de proyectos que tengan que ver con tus ideas también, no sé si fue el 2009 o 2010, que tú cobras un poco de protagonismo en ese momento por razones extraartísticas y haces una denuncia bien importante, ¿no? Cuando todavía no estaba tan en boga el tema de... No sé si tuviste un problema con una pareja anterior... Sí. Y me parecía, porque sí recuerdo ese momento... Siempre he sido sábado, siempre voy en contra. Que no era en ese momento tan natural denunciar... No. ...esos tipos de agresión y de violencia. No te arrepientes, supongo. No. No, no me arrepiento. Lo volverías a hacer, por supuesto. O sea, ¿sientes que de alguna manera diste pie a que se generara una...? Ay, tampoco me la creo tanto, ¿no? No, te pregunto porque de pronto se volvió más común felizmente. Bueno, además fue coyuntural, ¿no? Creo que la gente comete errores, luego ha pasado el tiempo y creo que es lindo poder conversar con paños fríos. En el momento cuando las cosas están en caliente, a veces parecen las cosas que no realmente han sido o cómo quisieron ser, ¿no? Entonces luego, al pasar el tiempo, me he podido reencontrar con esa persona y somos compañeros, somos patas, está todo bien. Pero en el momento sí, pues, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? ¿No? Tú dirías que las mujeres de tu generación están más como empoderadas, más conscientes del lugar que les toca, de las cosas que pueden... Hay y hay, creo. O sea... Todavía somos una sociedad conservadora, ¿no? Lamentablemente. No sé si conservadora o de careta, ¿no? O hipócrita. Hipócrita. A mí me duele, pero, por ejemplo, las... ¿Quiénes son más frescas, más frontales? Justamente las personas que tienen que ver con el arte, ¿no? Que puedes explorar un poco más tu sensibilidad, puedes saber un poco más tu cabeza, ¿no? Lees diferentes autores, ves diferentes cosas, ves diferentes cine, diferentes series, ves diferentes... O sea, consumes otro tipo de cosas que dices, oye, hay más allá de la Costa Verde, del boulevard de Asia, y de casarme a los 26 y tener hijos a los 30, ¿no? O sea, yo tengo compañeras, amigas, amigas que yo quiero mucho, pero es como, usted, esta desesperación de... Pero, a ver, no, ay, no estoy embarazada. Por eso decías que esta película, No me llame solterona, de alguna manera... No me diga solterona. No me diga solterona. De alguna manera busca desprogramar cierta... Exacto. ...conciencia. Es un... Flaca, está todo bien. O sea, además que, bueno, como es comedia, digamos que es caro un poco más en las miserias de la protagonista. O sea, son 14 años que ella ha estado con el hombre y el chico la deja por una machibola, ¿no? ¿Tú qué papel haces ahí? Soy su prima, una de sus mejores amigas, que es el personaje que a mí me encanta porque no está casada, no se quiere casar. Dice que ella no sale más de tres veces con un mismo chico, que a ella le gusta salir con todos un poquito, ¿no? Y que no se juzga. Entonces, explora su sexualidad. Porque, claro, en esta sociedad, en este país, la que sale con gente y no está... Sí, rápidamente la gente tiende a estigmatizarla o a calificarla. Entonces, hay más cólera eso, ¿no? Creo que ya fue, o sea, ya fue. Ya estamos en otra era, estamos en otra época. Y me parece interesante porque todos los personajes tienen un quiebre. Entonces, el personaje de Patricia Barreto empieza de una manera, pero, o sea, lo que ha querido hacer la película es ensalzar el amor propio. Y por si fuera poco, no estás contenta únicamente con participar de Japan, el musical y aparecer en la película, sino que también estás participando de la grabación de Utopía. Sí, ya terminó la grabación. Ya terminó la grabación. Ya terminó. Se debe estrenar cuando la película. Fue en septiembre. A mí lo que me parece interesante es que existe una película sobre ese hecho tan trágico, ¿no? Es que, por un lado, seguramente va a haber mucha gente que se acerca a la película por la fascinación morbosa que siempre tienen, para muchos espectadores, estos temas, ¿no? Una discoteca de un determinado nivel social que se incendia y con la cantidad de muertos que hubo. Vuelvo a lo mismo que te dijes un ratito. Pero el otro tema interesante es que creo que es una denuncia de la impunidad también. Exacto. O sea, yo acepto proyectos que me gusten y que vayan con el discurso que quiero hacer o porque tiene algo que yo quiero contar, ¿no? A mí me parece importante que se hagan este tipo de cosas. Claro, o sea, está bien hacer una comedia, divertirte, trabajar con gente bacán y tal, pero esta, digamos, que viene a ser la primera película sobre un desastre que ha pasado en el país, ¿no? Este, desastre, desastre dentro de un sitio, porque, bueno, ha habido esta otra película del avión que cayó con los jugadores. Claro, claro. La tragedia familiar, además, ¿no? Exacto. Y, bueno, a mí me parecía súper importante porque el proyecto está, digamos, que cocinándose hace años, pero conforme pasaba la vida, me enteraba que se iban involucrando. O sea, los padres de las víctimas, eran 29, casi la mitad, está dentro del proyecto. O sea, será... Eso es importante decirlo, ¿no? O sea, no es una película que se ha hecho a expensas de los padres, sino con la autorización de ellos. No, 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 la autorización total de ellos. O sea, lo que está ficcionado, digamos, que es en orden correlativo de lo que va pasando ese día, son hechos contados tal cual por los mismos padres, ¿no? O sea, lo último que le dijo tal persona, lo último que pasó, lo que la mamá vio al final. Entonces, es un guión muy potente. Me parece que es importante porque, además, hay una investigación detrás del guión. O sea, no es que la persona se sentó y dijo, ay, bueno, ¿cómo lo hago y tal? Y podría ser, no. O sea, hay una investigación... Podría haber sido perfectamente un documental, ¿no? Por el rigor periodístico, digamos, en la grabación. En realidad, como te contaba, la idea era un poco... Oh, my God, ¿qué estás haciendo? Termina la idea, que ahorita vas a elegir un sobre. Me distrae, ya. La idea era hacer un libro, como un libro de investigación. Y se optó por un guión. Y se optó por un guión porque, además, justo el año pasado ya iba a prescribir la investigación y como que no pasa nada. No, me parece que es un proyecto súper interesante. Y hay cosas que yo, a raíz de este proyecto, es que me he enterado, ¿no? O sea, los papelitos de los aforos y esas cuestiones han empezado a raíz de esta desgracia. Yo siento que la impunidad hay que atacarla por todos los frentes. Y cuando el sistema judicial no alcanza, de pronto los canales artísticos a veces pueden ser mucho más efectivos. El arte ha servido como denuncia, como ensalzamiento, como toda la vida. Mi querida Natalia, por favor, elige un color. ¿Rojo, verde o amarillo? Son preguntas que ha pensado la producción. Y al verde. Verde, a ver. A ver, hay una musiquita, creo. Ahí está, justo. La del reloj. Son preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Un sueño por cumplir? Ir a Broadway. Ir a Broadway. ¿Pero ir a Broadway? ¿Actuar en Broadway? Claro. ¿Un error en el escenario o caída o gazapo o equivocación que recuerdes mucho? En el 2004, cantando en el concurso de Cantona, vacilarme, salió un gallo atroz. Qué bueno que no haya video de eso. ¿Te descalificaron? No, pasé por fresca. Porque seguí, seguí. ¿Tiene que haber un video de eso? No, por favor, no lo ponga. ¿El papel más complicado que interpretaste? En Piaf. La peor amiga de Piaf. Antoine se llama. ¿Define actuación en una sola palabra? Todo. Todo. Y la última, ¿teatro, series televisivas? Teatro. ¿Por qué? Ay, no sé, porque es todo tan... Hay una mística. Es tan incierto. Es tanto trabajo. Son procesos largos y tienes que morir en el escenario. O sea, tú estás grabando una película y... Ay, corten, perdón. Ay, de nuevo. Claro, hay algo pasteurizado en todo eso. Sí. En cambio, en el teatro, te olvidas la letra y estás ahí tú sola con tu alma. Si tu amigo se equivoca, tienes que levantar el alma de tu amigo también y remarla. Y esa adrenalina y eso de estar presente, estar vivo, no lo encuentras. Bueno, vayan a ver a Natalia a Japán desde el 5 de mayo. 5 de mayo hasta el 10 de junio. Estamos en preventa hasta el 7 de mayo. Es en el Teatro del Himno, ¿no? De Limna. Sí, sí, es en el Teatro del Himno. Es un musical para toda la familia. Vamos los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Se van a divertir mucho. Le estamos haciendo esta música con mucho amor. Y también en el cine, no me llames solterona. Sí, no me digas. No me digas, no me digas, no me digas cómo se llama la película. Ya, este, estamos en cartelera. Es una película muy linda donde van a tener un mensaje muy bonito. Se van a divertir, que es lo más importante. Ya la vi dos veces, tiene un timing muy lindo. Así que no se van a arrepentir. No me digas solterona en todos los cines. A ver, un aplauso, por favor. Gracias. Qué fantástico.